Sí, hace poco. Y ella hizo una pregunta, ella preguntó acerca, no me acuerdo de qué, creo que fue así como salud, dinero, amor. Sí. Ni siquiera fue pregunta, fueron temas que ella propuso. Fue al azar. Exacto. Y ahí yo le digo, mira, en lo afectivo yo te veo llegando como a un acuerdo y dando un paso más serio, con Félix, creo que se llama. Con Félix. Con Félix. Pero después de eso pasa algo, le dije yo, y esto empieza como ustedes empiezan a tomar distancia. Entonces ella, seco, dijo ella, sí, me gusta, sí, tal cual, tal cual. Eso fue lo que me dijo ese día. Después alguien por ahí dijo, se va a casar. Y ella lo confirmó, le aparece esto como noticia. Claro. Y ahora no sé qué están, esta es una cosa extraña. Entonces a mí me cuesta verla casada. Sí. O tal vez lo que yo le dije, esto de que van a llegar a un acuerdo, puede ser ese matrimonio, pero pronto veo como que se van distanciando. Entonces esto que apareció ahora es como, aquí algo está pasando, algo está pasando. No me convence mucho la predicción de que se van a casar y van a comer perdices, van a vivir felices, no sé. Algo va a haber ahí, ¿tú crees? Sí. Yo los veo más bien alejándose que uniéndose. Ya. ¿Y no sabe motivo o algo? No, yo creo que tiene que ver con... Lo personal. Lo personal, con, no sé, las personalidades de ambos. No los veo juntos. Me cuesta verlos así como, a veces yo veo pareja y digo, están fusionados, están unidos, se quieren mucho, están formando algo. Acá no lo veo. Acá no lo veo. Acá no lo veo. Acá no lo veo.